Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud Y dijo feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron Jesús le respondió felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos que lindo que es lo que hemos escuchado aquí Tenemos en realidad dos bienaventuranzas felices felices macarios Se dice eso en griego ¿verdad? Es decir bienaventurado Lo que significa el vivir la propuesta del Evangelio El eu angelio Eso quiere decir buenas, buenas, felices, bienaventurados En el nombre de Dios ¿Y cuál es esta primera bienaventuranza? Y justamente dice feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron Y esto se va a dirigir principalmente queridos amigos a nuestra propia familia Lucas que se está centrando en la familia Lucas que se está centrando en la comunidad Y este es el proceso también que nosotros hacemos Y tendríamos que volver también a recuperar Cualquiera de nuestras actividades como familia De reunirnos, rezar, encontrarnos como familia Muchos lastimosamente hemos dejado de lado Muchos incluso queridos amigos hasta parece que tenemos vergüenza de hacer la señal de la cruz O sea nos quedamos simplemente en una cultura Que está mirando otras cosas muy superficiales Y parece que hemos perdido el sentido profundo de lo que es verdaderamente lo religioso A pesar que yo también puedo decir que en otros lugares Gracias a Dios Se está recuperando y se ha recuperado por ejemplo el pedir la bendición Y Dios que nos trae la bendición justamente a través de nuestros padres Dios que nos trae la bendición a través de nuestros tíos, de las personas mayores En fin, de quien te quiere bien Dios te bendiga Ilumine tu rostro, bendiga tu rostro Tu rostro Porque el rostro queridos amigos es lo que transmite O serenidad, o paz, o también Y entonces de ahí viene Su gloria, su rostro, su bendición que pasa por nuestra vida Lo que nosotros manifestamos Bueno, vean la testimonio Primera cosa Y esta es una de las primeras bienaventuranzas Felices entonces estos pechos dice Y el vientre también que te amamantaron Es lo primero Pero después viene la segunda bienaventuranza El segundo macario es como responde Jesús Y por ahí te reí Y entonces le añade Yahuerecope, yanderogaspupe, y por ahí te reí Porque ese es el primer camino Es la primera bienaventuranza Y los que hemos tenido y lo que hemos recibido Gracias a Dios En nuestras casas, en nuestras familias Esto mismo De caminar en la gracia de Dios Porque peche Peche erú Peche abuela mío, lo que sea Me han enseñado Nos han enseñado a caminar en la gracia de Dios Bueno Macarios, Macarios Feliz de vos Bienaventurados Y lo segundo Responde Jesús diciendo Pero atención Hay otra bienaventuranza Incluso mucho más importante Eñadeñan de Yara Jesús le respondió Felices más bien Los que escuchan la palabra de Dios Y la practican Entonces Porque escuchen Este otro elemento Y entonces Nos dejamos llevar Por la avaricia Según San Pablo Dice La avaricia es el peor pecado Dice Porque uno es avaro Comienza a pensar en lo suyo Entonces No es capaz De ser solidario De ser generoso De ser caritativo De ser una persona Que se preocupa Porque siempre está Llegando al extremo Del egoísmo ¿Verdad? Es avaro Para sí mismo Mi vida Para mí mismo Le falta ser Familiero O sea Abrir el corazón A la familia A los hijos A los nietos A los amigos A todo lo que significa Entonces El crecimiento Como comunidad Y como familia No Hay algo más importante Todavía Porque para que Eso suceda Y para que No dejemos de lado Simplemente Lo que Escuchamos Desde pequeños Entonces nos dice Más bien felices Los que Ahora Escuchan La palabra de Dios Y la ponen en práctica No sensibiliza Es la palabra de Dios Queridos amigos En la medida En que escuchamos Y en la medida En que Dios Nos va enseñando En la medida En que Dios Nos va diciendo Entre comillas Sus leyes Sus mandamientos Como tenemos que vivir Evidentemente Que entonces También nosotros Lo vamos a practicar Pidamos esta gracia Estar siempre atentos A la voz de Dios Segundo Vamos a practicar Verdaderamente Lo que nosotros Vamos escuchando Obedeciendo Shema Israel Pero sobre todo Queridos hermanos Desde ahí Escuchar la primera Bienaventuranza Del día de hoy Porque todos Hemos recibido Algo lindo En nuestras casas En nuestras familias De nuestros padres De nuestros abuelos De nuestros seres queridos Que así sea Que así sea